¿Qué opinan la ciudadanía de la inseguridad en el municipio? ¿Qué opinan la ciudadanía de la inseguridad en el municipio? 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 Papelería Mari, Vinos y Licores Paquetín Y estas son las breves de Noticiero Encarnación El día de mañana Morenas Encarnación tiene doble jornada al enfrentarse en la cancha de Las Villas a las 11 de la mañana a Fecas de San Luis Potosí dentro de la jornada 13 de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil Y por la tarde el equipo viaja a Tepatitlán para debutar en la Copa Premier donde desde la cancha El Tipón se llevará a cabo el partido Morenas contra Unión Tepa a partir de las 5 de la tarde Un hombre identificado como Salvador Valadez fue ejecutado y encontrado en la caja de una camioneta tipo pick-up en calles de la colonia Loma Linda en el municipio de Encarnación de Díaz El cuerpo del masculino de aproximadamente 30 años de edad quedó en el interior de la caja de una camioneta tipo pick-up con placas del Estado de México y presentaba varios impactos a la altura del pecho y otro más en el rostro Algo que llama la atención es que en la misma caja de la camioneta no fue localizada ningún arma y mucho menos castillos percutidos, lo que echaría abajo la versión inicial de que se trataba de un enfrentamiento entre grupos criminales antagónicos Dicho sujeto nunca estuvo armado Por su parte la Dirección de Seguridad Pública Municipal a través de sus redes sociales informó que a las 18.15 horas del jueves 9 de noviembre reportaron anónimamente que unas personas dejaron abandonada una camioneta pick-up Chevrolet color verde en la colonia Loma Linda y al llegar al lugar se percibe un masculino sin vida en la parte del cajón del vehículo arribando al lugar Fuerza Única Regional, Ejército Mexicano, Policía Investigadora y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para el análisis del lugar Con las ausencias de los regidores Luz María Parga Picasso, José de Jesús Villalobos Cervantes y Sergio Álvarez Ramírez Se llevó a cabo la 26ª sesión de Cabildo este sábado 11 de noviembre donde se modificó el punto de la 18ª sesión en la que se aprobó la obra de construcción de la plazoleta Jauregui y que por solicitud de la ciudadanía se realizará la rehabilitación de este espacio La modificación al punto es para poder gestionar los recursos para la rehabilitación del Centro Cultural Edesio Jiménez La arquitecta Jessica Martín explicó a los regidores las modificaciones al proyecto que anteriormente se habían presentado en la pasada reunión del 22 de junio a cargo de la Dirección de Obras Públicas En general el proyecto nada más busca la liberación de espacios en lo que es el área del museo, si gustan ver en el plano para que me entiendan un poquito lo que les voy a ir explicando Alrededor del edificio se va a llevar a cabo lo que es el museo y simplemente se van a liberar espacios para poder hacer el recorrido Al interior del teatro, a petición de aquí de la ciudad se agregó lo que sería el espacio para el control de audio y sonido también se agregaron los elementos básicos para realizar una obra de teatro también se acudió con un joven que actualmente realiza obras de teatro que en Caracel de Díaz nos dijo que agregáramos lo que sería el telón de fondo, piernas y telón ahí bueno ya están en el plano y escuchándolo de la futaja también cambió un poquito y eso sería en general los cambios que se hicieron al proyecto que se presentó en la junta pasada también otra de las cosas que se agregaban serían los propuestos de las fachadas aquí lo que se buscó fue hacer un diálogo entre las colindancias esto se logró mediante las alturas de los paramentos y mediante el uso del elemento que se ve arriba que es de acero color negro el edificio se mantiene al 100% no se daña naturalmente nada al contrario se restaura y se le abrigan nada más los dos volúmenes que se ven a lado izquierdo que sería el elemento de placa de acero negro y el elemento más grande que se ve atrás que también es placa de acero microperfado con óxido estos proyectos ya fueron ingresados a la Secretaría de Cultura en el oficio que vino al principio ayer fue ingresado ya el proyecto se llevó a revisión en dos ocasiones con el arquitecto Julio Herrera y ya nada más estamos esperando que nos entregue el oficio de validación la aprobación del punto fue de manera unánime y la obra se pretende terminar antes del 31 de diciembre aunque no se descarta que se concluya hasta el mes de enero toda vez que no se había podido iniciar con los programas su opinión para nosotros es importante por eso lo invitamos a que nos hagan llegar sus reportes o sugerencias a través de nuestras redes sociales nos hacen saber que en la Plaza Constitución de Encarnación de Díaz tienen tiempo con unas reanuraciones que hicieron y no han arreglado como usted bien aprecia en las imágenes también nos comentan que ya limpiaron el área que divide el Parque Nicolás Moreno con la Primaria Amando J. de Alba que se encontraba muy sucio y se los hicimos saber en programas anteriores agradecemos a Parques y Jardines la atención a este reporte continuamos en la mayoría de los casos la muerte se presenta de forma inesperada si a ellos se le agrega una serie de trámites se vuelve mucho más complicada de sobrellevar tener un plan funerario le permitirá prever este escenario ya que se delegará a camino a la paz casa funeral todo el servicio la posible muerte de un familiar cercano es un tema que no se quiere tocar hasta que sucede actualmente contamos con diversos planes que pueden facilitarle ese doloroso momento para que no se desestabilice en sus finanzas acércate con nosotros y un asesor familiar te atenderá es por muchos conocido el clima de inseguridad que vive actualmente nuestro municipio son una constante de balaceras, levantones, enfrentamientos y ejecuciones ante esta situación nuestros compañeros Abraham Alba y Javier Díaz salieron a las calles a saber la opinión de la gente luego del clima de inseguridad que se ha vivido en las últimas semanas en nuestro municipio y que pareciera ser la situación no mejora el día de hoy decidimos salir a la calle a conocer la opinión de la gente sobre este tema no pues no hay nada de seguridad, ninguna porque pues digamos ahorita hay mucho peligro aquí luego pues no, 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 pues que todo lo que está pasando pues no, que uno que puede remediar da nada y pues no hayan ni que hacer, nada más que cuidarse uno pues afecta a todo el pueblo ya hay gente que viene de fuera que ya no pueden entrar aquí porque ya tienen miedo ¿y cree que nuestras autoridades están actuando de manera correcta? pues según ellos, ellos piensan que sí, pero uno no ¿verdad? ¿cree que no? no pues es un factor de riesgo que actualmente sí estamos viviendo porque ya uno no puede estar seguro en algún, bueno, en las horas de la noche ya no podemos salir yo creo que sí nos afecta la verdad pues no, no tengo así alguna idea fija porque no, no estoy muy al tanto de lo que las autoridades estén haciendo pues lo veo muy mal la inseguridad porque ya las personas ya después de las nueve de la noche ya no salen porque tienen miedo que vaya a haber una balacera o que hagan algo los narcos que andan en la calle, que salen a veces la gente siempre está con miedo y no hay ninguna seguridad pasa el tiempo y sigue igual no ha cambiado nada pues ahorita actualmente se está viviendo una inseguridad pues este muy grande por las cosas que han pasado ya que a nosotros nos afecta de una manera en la que nosotros no podemos salir con la seguridad como siempre lo hemos hecho ay pues para mí ahorita es tremenda y peligrosa porque casi a diario amanecemos y vemos pues que pasan cosas graves ¿verdad? en todas alrededor de nuestra chonita que antes era tranquila eso es mi opinión que sí, que sí se está viendo ahorita tremendo en nuestro pueblo ¿y qué tanto cree que esto afecte al municipio? ay bastante, yo para mí que es bastante porque a una voz platicando con personas decimos que ya no salimos a gusto en la noche porque anteriormente salíamos y felices tenía uno pendiente de recoger temprano pero no como ahorita con ese pendiente de que vaya uno llegar al lado equivocado al lugar en esa hora porque ya ve que ahorita lo hacen y no se fijan si van personas inocentes, niños pero tan sin embargo yo personalmente pido por esas personas que Dios los bendiga y que pues Dios nuestro Señor ponga en su corazón que no es bueno para el humano y como nosotros aquí los residentes de Encarnación de Díaz ¿cree que nuestras autoridades están actuando de una manera correcta en estas situaciones? pues mire, uno yo en mis limitaciones yo sí veo que ellos andan pues vigilando si saltamos en nuestra casa en la puerta o en el día o andamos, los vemos que andan para allá y para acá ellos pero no sabemos la inmensidad que ellos estén capacitados o que ignoren algo, ¿verdad? que no debían de ignorar eso no podía opinar pero de que veo que sí hacen, sí hacen porque donde quiera que ande uno se ven civiles ya parados en sus camionetas para ahí y para acá y yo lo que digo una cosa yo sí lo comento que aunque por algo fallaran o algo es mucho respeto porque si algo están jovencitos o andan ahí o que hay algo rápido con que llamen y ya vean que vienen las patrullas se van entonces sí es algo para nosotros nuestra seguridad, ¿verdad? que si algo va a pasar y vemos que vengan ya tenemos esa esperanza que cuando menos dicen ahí vienen y pues se van, ¿verdad? o hay un respeto para ellos Moni Huerta nos habla hoy de la elección de pareja Bienvenidos una vez más a este su espacio hoy se hablará de un tema que nos solicitaron la elección de pareja como seres humanos vivimos en sociedad somos parte de una familia tenemos amigas y amigos convivimos en un grupo de compañeros de escuela o de trabajo donde sobre la marcha se van presentando personas con intereses en común y a partir de allí se van creando lazos de amistad pero en cuestión de la elección de pareja en ocasiones nos podemos llegar a sentir confundidos ya que es una decisión muy importante en la vida de quienes quieren tener una relación estable con otra persona en lo que respecta a este tema algunos llegan a comentar a ver quién me toca como si fuera un aspecto de azar o como si únicamente tuviera que ver con la química cuando en verdad es una elección personal donde intervienen aspectos como características de la personalidad similitud cultural religiosa y en los valores atributos físicos nivel socioeconómico edad preparación académica etcétera de acuerdo a lo anterior no significa que tiene que haber un equilibrio en cada aspecto pues hay una especie de balanza de atributos que compensará algún aspecto por ejemplo podemos observar a personas que han llegado a decir no es guapa o guapo pero su manera de ser es la que me gana porque es tan agradable estos aspectos tanto externos e internos en conjunto hace que una persona sea más especial al momento de elegir pareja a continuación te menciono algunos puntos que puedes tomar en cuenta al respecto de este tema y los cuales se obtuvieron a partir de una investigación realizada por la universidad del valle de méxico al buscar una pareja inconscientemente buscamos en la otra persona características de alguien importante en nuestra vida siendo personas muy muy significativas ejemplos de ellos son como nuestra mamá papá o un familiar muy cercano como tíos abuelitos etcétera pues a partir de la relación que tuvimos con alguno de ellos fue porque es el primer objeto de amor de forma incondicional y desinteresada en el que reconocemos ciertas virtudes como seres sociales todos tenemos la necesidad de pertenencia a un grupo por eso seguimos creando nuevas relaciones buscándose en duraderas y cercanas por esto al buscar una pareja es con el objetivo de pertenecer a un grupo aún más pequeño del que se espera estar acompañado en las diferentes etapas de nuestra vida y así crear un proyecto de vida juntos brindando de esta manera una fortaleza y seguridad para ambos es curioso como en las parejas se busca un complemento por ejemplo que posea características que ustedes no tienen pero de la misma manera que haya aspectos que los dos poseen y que les haga sentirse mayormente fortalecidos sabiendo que hay una persona que los entiende que los comprende pero también les hace ver algunos aspectos que en ocasiones no es fácil se den cuenta o que de alguna manera no han podido controlar pero que cuando se hace saber es con el objetivo del bienestar personal y haciéndose desde el amor como se mencionó anteriormente cada uno de nosotros buscamos algunas características que son importantes para ustedes por ejemplo para alguien puede ser importante buscar que el hombre sea educado caballeroso atento detallista entre otros aspectos y algunos pueden buscar en una mujer que sea tierna cariñosa detallista amable etcétera y ambos compartan por ejemplo el sentido del humor el romanticismo lo creativo etcétera sin dejarte reconocer que hay aspectos que nos llaman la atención de la otra persona por ejemplo que sea atrevida carismática etcétera cuando en la pareja encontramos admiración y lo hacemos saber de manera mutua podemos sentirnos apreciados amados y reforzados tanto de manera personal y con el otro pues se reconoce a la otra persona de manera única pero con la cual nos encanta compartir momentos de nuestra vida entonces te puedes dar cuenta que hay muchos factores que influyen al momento de elegir una pareja donde al principio es muy normal que se sientan con una gran motivación alegría y confianza para enfrentar lo que sea pero con el paso del tiempo y la convivencia es normal que surjan roces hay quienes llegan a sentirse decepcionados de la elección que hicieron o se sienten confundidos pensando si es la persona correcta o si era el momento adecuado para elegir pues como se mencionó al principio es una decisión muy importante y nadie quiere equivocarse en este aspecto a partir de lo anterior te invito a reflexionar que solo tú puedes decidir si esa persona que está a tu lado es la correcta donde podríamos afirmar que en la mayoría de los casos cuando elegimos una pareja depositamos en ella sin notarlo una idealización de la otra persona ya que en ese momento nos hace sentir bien pasando por alto aspectos menos románticos como las diferencias que hay entre uno y otro la dinámica que hay entre los dos en la relación entonces es bueno poner una balanza entre estos aspectos no haciendo de lado ni la emoción ni a la razón donde nos permita ser conscientes y no querernos engañar a nosotros mismos pues hay quienes en el fondo esperan que la otra persona satisfaga las carencias emocionales y algo muy muy importante en este aspecto es que identifiques el momento emocional en que te encuentres y en el que eliges pareja ya que si pasas por un momento difícil es muy probable atribuir virtudes exageradas a la otra persona y de esta manera no tener claridad o provocar un riesgo emocional posteriormente creando una codependencia con la otra persona debido a una intolerancia a la soledad es el momento de despedirme los invito para que nos hagan saber el tema que quisieran representar soy Moni Huerta y gracias por su atención y con esto terminamos la emisión de hoy gracias por habernos acompañado te invitamos a que te suscribas des like y compartas este video nos encuentras en facebook y youtube como noticiera encarnación soy Cristian Manza hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!